Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo soy el que... Muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo las haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. En este capítulo se habla de una misteriosa ida y vuelta de Jesús. Unirse al Padre para volver inmediatamente con los discípulos y poder estar con ellos para siempre. Su ida al Padre significa una vuelta más completa hacia sus discípulos. De ahí la pregunta de Tomás. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie en va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para ir al Padre. Jesús es la vida porque Él es el único que posee en plenitud y puede comunicarla. Por ser la vida plena es la verdad total. Es decir, puede conocerse y formularse como la plena realidad del hombre y de Dios. Él es el único camino porque sólo su vida y su muerte muestran al hombre el itinerario que los lleva a realizarse. Y sigue diciendo Jesús, si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe tal vez había comprendido que Jesús es el enviado de Dios, pero no la presencia de Dios en el mundo. Jesús le contesta, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Felipe no había comprendido la presencia del Padre en Jesús. Quien me ve a mí, dice Jesús, está viendo al Padre. A través de Jesús el Padre ejerce su actividad. Entre Jesús y el Padre hay una total sintonía. El último criterio para detectar esta sintonía son las obras. La invitación es pues clara. Crean que Jesús es verdadero Dios. Esto implica obediencia a su palabra, continuar su obra y amar a los que él amó y sigue amando. Revisa estos elementos en tu vida y verás que tanto reconoce que Jesús es verdaderamente Dios. Hoy celebramos a estos dos apóstoles, Felipe y Santiago. De Santiago el Menor sabemos que llegó a ser líder de la Comunidad Cristiana de Jerusalén hasta los años anteriores a la guerra judía contra Roma. Santiago el Menor se apegó todavía al culto del templo, a la reunión sinagogal en la Guardia del Sábado y demás tradiciones judías. Flavio Josefo nos dice que gozaba del respeto y veneración no solo de los cristianos sino también de los mismos judíos piadosos que lo llamaban el justo. Su muerte fue a manos de los judíos fanáticos. De Felipe casi no sabemos nada. La memoria litúrgica de la iglesia los unió cuando en el siglo VI fue inaugurada la Basílica de los Doce Apóstoles en la ciudad de Roma y se depositaron en su altar principal supuestas reliquias de estos dos personajes. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que nos acompañe siempre que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones